Música Se llama señores la medallita, si señores Música Echa de sabor, echa de sabor Música Uy Uy El niño salió a la calle y se encontró una medallita Echa de familia Rivera El niño salió a la calle y se encontró una medallita Que representa la imagen de la Virgen María Ahí están las maquinitas locas El niño se presina y besa su medallita Que representa la imagen de la Virgen María Preciosa virgencita Y el niño se presina y besa su medallita ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita ¡Qué sabor, eh! Música El niño contento regresa a su casa Alegre y sonriente le dice a su mamita ¡Qué cosa! Mira lo que me encontré ¡Ajá! Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré ¡Una medallita de las lupitas! Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré ¡Ándale para todas las lupitas! ¡Oye, pero qué sabor! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ándale para mi banda de las piñas locas! ¡La piña colada, güey! ¡Sabor! ¡Ándale, Tani! ¡Ándale, Tani! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey, está para el fuego, a dos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya no he encontrado el fuego, a dos! El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina Colmado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina Colmado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina Se arrodilló el niño y al padre le dijo Llegó y se metió la mano ¡Échale esa voz! Y yo padre ¡Binche memoria! Encontré ¡Mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré! ¡Dice! ¡Mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré! ¡Ahora! ¡Mira lo que me encontré! Los Corraleros de Barabuel ¡Sin sonido! ¡En la pantalla! ¡Aquí están! ¡Con su música! ¡Como siempre! ¡Epa! Si te acabo de ver, güey, no baches ¡Ese tremendo Cholo! ¡Sabe que venía Cholo! ¡Mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré! ¡Niga! ¿Cómo dice? ¡ise va! ¡A Coniza! ¡Sonido! ¡Va! 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 Pantalla de video chavos Órale chamacos Pantalla de video En la pantalla Un sueño erótico cualquiera Con estos fríos Ok Estamos ya en la tercera llamada Así es que vamos a iniciar Con el programa de las 15 primaveras Hey Dani Nada más esperamos la presencia Del maestro de ceremonia Aquí cabina para que nos vaya indicando La música, las pausas Los tracks En la tercera llamada El maestro Gracias por ver el video